Vamos a llevar ese tema que se llama Que pase el desgraciado Ahí para todos los desgraciados que están escuchando Así que a bailar señores Que pase el desgraciado Y si suena Como se baila Sabroso Ay, en casa de mi vecina la teléfono Directos al banquillo que la hora resolverán Su marido le engañaba, le pegaba y mucho más La señorita Laura sin le tuvo que llamar Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado El desgraciado va a pasar Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado El desgraciado va a pasar Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado El desgraciado va a pasar Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado El desgraciado va a pasar Le pegaba, 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 le pegaba mucho más Le pegaba, 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 mucho más Pero que desgraciado Hay que hacer mi vecina, la teléfono para Directos al banquillo que la hora resolverá Tu marido le engañaba, le pegaba y mucho más La señorita, la hora si le tuve que llamar ¡Vamos! ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? El desgraciado va a pasar ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? El desgraciado va a pasar ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? El desgraciado va a pasar ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? El desgraciado va a pasar le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos mucho más ¡uita! ¡mucho más! ¡como goza, como goza! ¡Ey, ey! Otra vez, ¡soy! ¿Qué pasa el desgraciado? 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 ¿Qué pasa el desgraciado?